San Malo, en el oeste de Francia, en este lugar nací yo en 1780. Esta ciudad forjó mi espíritu y mi carácter por su estilo y sus vientos. Todo aquí parece una invitación a salir de las murrayas para partir a la aventura. Hace más de 200 años, Juan María de la Mené caminaba por estas calles. Se preguntaba lo que todos los jóvenes se preguntan a nuestra edad. ¿Qué hago aquí? ¿Qué proyectos voy a llevar a cabo? ¿De qué soy capaz? ¿Qué podría ser dentro de 10 años? Eso es. Ya me preguntaba cuál es el sentido de mi vida y no tenía siempre respuestas. La niñez de Juan María fue alimentada por la llamada aventurarse a la mar. Pero esa magnífica intención tiene sus pruebas. Muere su madre cuando todavía era niño y la revolución estaba con su carga de miserias y violencias. El padre de Juan María, un armador generoso, pone sus naves al servicio de la población para permitirle tener trigo y lino. La revolución había causado estragos en todas partes, sobre todo entre los más pobres. Abandonados y sin instrucción, miles de jóvenes perdían toda la esperanza de vivir con dignidad. Eso me conmovió profundamente. En aquel tiempo, yo, aficionado a la lectura, tenía la suerte de instruirme y comprendí que tenía un deber frente a ellos. Ya estaba convencido de que vivir, el vivir sin educación, podría ser para ellos un obstáculo insuperable. En aquel tiempo, sin medir la importancia de todo aquello, sentí que ese afán iba a cambiar mi vida. En nuestra casa de la Chenet, donde solemos estar mi hermano Feli y yo, redacté de un tirón los mil y uno proyectos que mi corazón deseaba realizar. Es lo que llamé mi torrente de ideas vagas. Eso iba a guiar la obra de toda mi vida. A pesar de todos los obstáculos, Juan María dio un sentido a su vida. Se puso enteramente al servicio de la educación de los jóvenes. Supo dar de sí mismo, ser creativo y atraer consigo a generaciones de personas de buena voluntad. Soñó y puso en marcha bases educativas sobre las cuales miles de jóvenes se han construido como personas. Creando una escuela diferente, les permitió hacerse cargo de su vida, desarrollarse, encontrar un lugar en la sociedad, marcar la diferencia. Demostró que la escuela, más allá de las matemáticas y la geografía, era un lugar donde un joven se prepara para ser el actor principal de su vida. Doscientos años más tarde, ese espíritu de la MENÉ, basado en los lazos de relación y enseñanzas de calidad, sigue estando vivo y actual. Joven adolescente, durante la Revolución Francesa, Juan María probó su valor ayudando a los sacerdotes perseguidos. Encontró entre ellos a personalidades que le inspiraban e influyó en sus opciones. Quería ser él también uno de esos hombres íntegros capaces de dar su vida para transmitir un ideal. A pesar de todas las dificultades encontradas, me ordenaron sacerdote en febrero de 1804. Una de mis primeras misiones fue enseñar en el seminario de San Malo. Esa primera experiencia despierta y confirma en mí las intuiciones que tenía. La educación es realmente el lugar donde toman raíces el hombre y su porvenir. La escuela no es solo una sala de clase, sino un lugar de curación y de construcción de la persona humana. Es una gran personalidad, sí. Es alguien que tiene vistas interesantes sobre los hombres y las mujeres. Y es alguien que tiene la preocupación de aprender un oficio, pero también de mostrar que el hombre no vive solo de pan. Juan María empieza ya a sentar las bases de su acción cerca de los jóvenes y de los pobres. Mientras tanto, en Oré, otro sacerdote tiene las mismas motivaciones. Se llama Gabriel de E. Ambos hombres se encuentran y firman juntos un tratado fundador el 6 de junio de 1819 en San Brie. Con los primeros jóvenes que han reunido, viven una semana decisiva en 1820, en la capilla del Padre Eterno, en Oré. Ahí es donde los hermanos de la instrucción cristiana reciben su identidad y su divisa. Para Gabriel y yo, la educación se basa en el hombre integral y está atenta a la inteligencia, el corazón, el cuerpo, el alma, los sentimientos y los valores. En la vida de un joven, es importante poder construirse con referencias y para eso apoyarse en educadores sólidos. Al regresar de San Brieux, me pongo a trabajar la formación de los hermanos de la instrucción cristiana. ¿Quiénes son esos primeros pioneros? Son hombres de buena voluntad, sencillos y voluntarios, que aceptan ser mandatos uno por uno o de dos en dos a los pueblecitos de Bretaña, para instruir a los niños a quienes nadie atiende. Mientras tanto, algunas mujeres jóvenes de San Brieux se movilizan conmigo a favor de las niñas y jóvenes que vagabundean por las calles. Elías también eligen consagrarse a esa vocación. Las hijas de las Providencias han nacido. En 1824, decidió instalarme en Plearmel. Este lugar es, a partir de ahora, el centro dinámico de la congregación. Cada vez más solicitado, Juan María recorre Bretaña sin cesar, aconseja a los hermanos, escribe miles de cartas, comparte su concepción de la educación, lucha con las autoridades, se enfrenta con los ministros para reivindicar la libertad de educación. Estoy lleno de entusiasmo. Nuevos hermanos siguen sumándose a nosotros, comprometiéndose con valor y energía para responder a las necesidades de los jóvenes y sus familias. Todavía algunos siguen comprometiéndose. Personas de todas las edades transmiten siempre esa herencia en las escuelas o en los campamentos de verano. Los animadores tienen una plaza muy importante, sobre todo en todas las discusiones que tenemos con ellos, en su manera de empujarnos a progresar, a crecer, a reflexionar. Aprendemos el compartir, la fraternidad, la solidaridad. Para mí es un tipo de educación también. Yo pienso que hubo la educación de mis padres, la educación que nos dan en la escuela y la educación que nos viene de otra parte. Al fin y al cabo, la red menesiana fue una tercera educación para mí. Esta fue un complemento a lo que me aportaron mis padres y la escuela. Fue la vida con otros jóvenes, el encuentro, el acercamiento a las personas, la vida en grupo y la convivencia. Es un lugar en que nos permiten ser nosotros mismos, afirmarnos lo que no ocurre forzadamente en nuestro cotidiano de la escuela. Cada uno viene tal como es. En 1836, el ministro de la Marina me pidió mandar hermanos al otro lado del mundo, para asegurar la educación al pueblo de las Antillas y a los esclavos. Nunca pensé que mi congregación pudiera establecerse fuera de Bretaña. Sin embargo, son más de 50 los voluntarios para salir. A partir de este momento, los hermanos tendrán en su ADN esta potente fibra misionera. Centenares de ellos dejaron Francia para ir a Guadalupe, Martínica, Senegal, Guayana y otros países. Durante 200 años, son más de 2.500 los hermanos que han dejado su país para comprometerse como misioneros en tierras lejanas, en más de 35 países. Gracias a su dedicación, la aventura va a continuar y desarrollarse por los siglos. A su lado, desde el principio y a veces mucho tiempo después de ellos, cuando ya no están, numerosos laicos, hombres y mujeres participan en el desarrollo de esas escuelas y centros educativos. En Sambriac, esos cinco hermanos han vivido ese ideal como profesores. Cuando se jubilaron, crearon la asociación Bayacom. Su meta es reconciliar a algunos jóvenes con el ambiente escolar. Excluidos de su escuela, durante un tiempo, estos encuentran cerca de los hermanos y laicos, la confianza y el gusto de aprender. Me gustaría trabajar contigo para saber cómo trabajar en clase, cómo memorizar una fecha sin tener que escribirla en la mano. Aquí estamos para ayudar al alumno a levantarse, empezar otra vez a construir su personalidad. Y allí es donde nos juntamos con Juan María de la Mené, el que tenía una visión educativa de la persona entera. Para los jóvenes, comprender y aprender debe ser un placer. La escuela debe ser para ellos una oportunidad para conocerse y desarrollarse. Cuando encuentran su sitio en la clase, están bien preparados para tomarlo en la sociedad. El estado de espíritu de esa presencia a los jóvenes, estar cerca de ellos con dulzura y firmeza. De hecho, no nos juzgan. Yo he comprendido más cosas sobre mí con ellos que cuando hablo con un profesor u otra persona. Su manera de hacer es más profunda. Pienso que tengo suerte. Estas personas me ayudan verdaderamente. Quieren ayudarme realmente. No es como en la escuela. A veces, si tienes un problema, los profesores no te ayudan. Eso es lo que me gusta con los hermanos. A lo largo de los años, los menecianos han sabido siempre mostrarse creativos y emprendedores. Han fundado escuelas generales, desde la niñez hasta la universidad. Escuelas agrícolas, marítimas, industriales. Han propuesto cursos de noche para los adultos, formación en la enseñanza superior. En todas partes, han respondido a las necesidades del medio que los rodea, tal como lo deseaba Juan María de la Mené. Ya esos hombres y esas mujeres tomaban a pecho el responder a las esperas de los jóvenes y desarrollar sus talentos. El simple hecho de decir buenos días o que la gente me diga buenos días puede parecer algo irrelevante, pero realmente, a partir de eso, nos sentimos más considerados. Somos dignos de respeto. No se ignora a la persona. El centro está directamente en relación con el paisaje económico y nuestros colaboradores buscan para sus empresas a unos jóvenes que se mantienen firmes, unos jóvenes que han sabido desarrollar valores, un saber ser, en particular porque hoy es la cualidad más indispensable para ofrecer a cada joven una posibilidad de futuro. El reglamento no está para castigar, sino para vivir juntos. Es el eslogán de la escuela. Bien vivir juntos para tener éxito juntos. La creatividad de mis hermanos y de los laicos venecianos no se ha limitado a la sala de clase. Los valores del compartir, el compromiso y de la solidaridad forman parte de los valores que más importan entre los que deseo transmitir a los niños. Además de lo que se vive en cada medio educativo, varias asociaciones de solidaridad dinámicas trabajan como Tierras sin Fronteras, Solidaridad con América Latina, Asifí y Socorro Misiones. Una obra menesiana es un lugar de fraternidad donde se aprende a tejer lazos. A través de los gestos cotidianos, de la acogida y de la atención a las necesidades por el cuidado aportado a aquellos que corren el riesgo de la exclusión o de la soledad, los menesianos son los artesanos de una educación de un estilo nuevo, más justo y más fraternal. Es como en una familia. Hay mucho trabajo en una propiedad de 10 hectáreas. Es necesario mantenerla y es una manera de trabajar juntos y descubrir a los alumnos bajo otros aspectos, con cualidades que no se ven en clase, pero sí en el campo. Vamos, al trabajo. El hombre tiene tres dimensiones. Cuando recibo a un alumno o un futuro alumno, le hablo de eso. Busca un momento. Ah, sí, es C de cerebro. Bueno, vamos a dedicarnos a eso. Tu cerebro tiene que funcionar bien. No te preocupes, lo arreglaremos. Podemos conseguir... Después, es necesario que el cuerpo esté en buena salud. El cuerpo esté en buena salud. Es el segundo C, cuerpo. Hacemos deporte, nos movemos. No podemos estar siempre tumbados en una sofá. Y la pieza maestra que lo dirige todo es el corazón. La vida no solo es salir bien en la escuela. Hay que salir bien, por supuesto. No voy a decir lo contrario, pero no es todo. Nos preocupamos primero de la personalidad. Les damos todas las oportunidades posibles para desarrollar sus talentos y saborrear las cosas. Nos divertimos bien todos juntos. Vamos a la piscina, en el club de BTT, al taller de mecánica. Ah, sí, está bien. La red educativa menesiana forma ahora una gran familia. Se hace la promoción de la vida fraterna, de la acogida, del perdón. Se aprende a vivir juntos y a tomar responsabilidades. Antes de venir aquí, no sabía colocar las cosas en mi cuarto. No era cosa mía. Lo dejaba todo así. Era un caos. Aquí dobló, colocó las cosas en su sitio. Hasta tenemos que barrer en el comedor, limpiar las mesas, hacer un montón de cosas. Eso nos enseña a vivir bien. En mi antiguo colegio, cada mediodía regresaba a casa, entonces las amistades eran a veces un poco dudosas. Mientras que ahora me quedo todo el tiempo. Me encargo de cosas y me gusta porque es como si fuéramos hermanos. Es mucho más amigable y fraterno aquí. educar por la presencia y el acompañamiento, ser el ángel de la guardia de los niños, eso es el eje de mi proyecto. Tenemos que desarrollar proyectos que cederán tanto a los alumnos como a los profesores. Hace dos años, cuando empezamos el sello Ecoliceo, deseábamos mejorar el cuadro de vida de los alumnos. Hemos puesto flores, hemos fabricado muebles con paletas, hemos adornado las basuras del liceo para atraer los ojos y hacer que los desechos vayan a la basura y no por el suelo. Todo ha sido pensado y fabricado por los alumnos. Estamos aquí para acompañarlos, para que puedan dar lo mejor de sus competencias por Ecoliceo. Personalmente, me gusta mucho participar en ello. Tengo la impresión de ser útil, de crear proyectos. Pensamos y encontramos que eso es muy enriquecedor. Debatimos, creamos cosas, nos gusta tener proyectos. Eso nos abre un poco sobre el mundo. Eso nos obliga a salir de nuestro ambiente. ¿Quién puede desear el micro? ¿No? ¿Tro o cuatro? ¿Tro o cuatro? ¿Tro o cuatro? ¿Tro o cuatro o no? ¿Tro o cuatro? ¿Tro o cuatro? ¿Tro o cuatro o cuatro? ¿Tro 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 o cuatro? Primero, pensaba en formar parte de una comunidad para, una vez por lo menos, tratar de estar en un verdadero equipo, divertirme con los demás. Eso me permite abrirme a la gente. También es por el fan de la radio y también para mejorarme hablando con los demás. Aunque esté detrás de un micrófono, poder abrirme un poco. En todos los continentes, hombres y mujeres viven y se nutren del espíritu de Juan María de la Mené. Cada uno según su estado de vida. Juntos forman una familia. O sea, es el lugar donde cada uno se siente acogido en confianza, donde puede crecer y donde puede apoyarse en otros para dar más. Es un lugar de pertenencia. Es la familia menesiana. Equipos, grupos se encuentran regularmente a lo largo de las actividades. Construir el mundo en el cual estamos, pero con gente que no he elegido. Eso es la fraternidad. Sea un alumno en una clase o un estudiante en una colocación fraterna católica, experimenta esa fraternidad de estar con otros a quienes no ha elegido. Estudian en sectores distintos, en niveles de estudios diferentes y al mismo tiempo son jóvenes que construyen en su diversidad la sociedad en la cual estamos. Es una fraternidad de lo cotidiano. Esa fraternidad es muy importante, sobre todo cuando se piensa que la fuente se encuentra en el Evangelio. Cada persona debe poder crecer en todas sus dimensiones, experimentar esos valores del Evangelio, donde se viven en un mismo tiempo la instrucción, la educación y la evangelización. Siempre podemos contar con sus hermanos, sean quienes sean, y siempre podemos apoyarnos en Cristo. Eso es lo que nos permite ser móviles. Que viva en Rennes, en México o en África, eso no cambia mi apoyo en Cristo y no cambia mi confianza en los cohermanos que me dan en la comunidad. Por tanto, esté donde esté, no cambia la misión. Con el desarrollo internacional de la red menesiana, numerosas iniciativas educativas han nacido. En Canadá y Estados Unidos, los hermanos y los laicos han creado fraternidades y obras originales desde hace ya mucho tiempo. Como animador de pastoral en una escuela menesiana, lo que tengo en el corazón cada mañana es acoger a los alumnos y mis colegas con la sonrisa. Creo que es una buena marca del valor evangélico el acoger a los demás tales como son, notar también cuando viven momentos difíciles y acompañarlos en todo ese camino. En Indonesia, una nueva institución escolar viene a apoyar la presencia en Asia después de Japón y Filipinas. En el centro Lamene, puedo desarrollar mis competencias en el campo informático y también encuentro una formación espiritual adaptada a mi edad. Un centro agrícola acoge a parejas para enseñarles a dirigir una explotación en Togo. En Uganda, los hermanos continúan activamente su desarrollo y acaban de fundar una nueva obra en Nebi. Nada sólido se hará sin la educación y es lo que debemos hacer hoy en nuestro mundo, particularmente en África, con los jóvenes. Tenemos mucho que hacer para ayudarles a encontrar un sentido de vida, para ayudarles a construirse y así construir todo el país. Los hermanos de Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia se preparan a juntar sus energías y su entusiasmo en el servicio de los proyectos de la educación, las escuelas y comunidades de España continúan invirtiendo generosamente en proyectos educativos innovadores. Y yo creo que encajamos perfectamente en el espíritu de Juan María dedicarnos a los más necesitados, a los más pobres, los que realmente necesitan una ayuda y un estímulo para vivir, para encontrar su sentido en la vida. En Francia, decenas de centros educativos demuestran dinamismo e iniciativas en el servicio de los 35.000 jóvenes han inaugurado un nuevo centro educativo en Puerto Príncipe, Haití, en medio de un barrio de chabolas muy pobres. Estoy lleno de esperanza cuando veo hoy todos los signos en mi congregación, cuando veo a tantos jóvenes generosos, a laicos abiertos y disponibles, a hermanos llenos de proyectos para la congregación. En México, el centro educativo de Huatusco transforma más que nunca la vida de los niños y de la población. En Estados Unidos, una comunidad internacional vuelve a nacer en Walls. Sigue claramente católica y menesiana. En el sur de Sudán, los hermanos venidos de Uganda fundan una nueva obra a pesar de la guerra y de los peligros. Hermanos jóvenes entran en la congregación y nuevas escuelas nacen siempre en Kenia, Congo, RDC, en Tanzania, Togo, Ruanda. Lo que me da mucha felicidad es que los que formamos son competentes para su iglesia y su país. En Benín, Costa de Marfil, Tahití, las Islas Marquesas, en Senegal, en Inglaterra, en Italia, ese mismo espíritu sigue viviendo adaptándose a los nuevos desafíos para transformar los medios y las personas. Más de 170 hermanos jóvenes se forman hoy en el mundo y se preparan a tomar el relevo de sus hermanos mayores. Cada vez más laicos quieren vivir este espíritu menesiano y comprometerse activamente en el seno de la familia menesiana. Con el desarrollo internacional de la red menesiana han nacido numerosas iniciativas educativas originales. Los hermanos y los laicos menesianos aseguran la responsabilidad de más de 200 escuelas y centros educativos en 26 países en todos los continentes. Significa eso que más de 700 hermanos activos o jubilados se comprometen con 10.000 educadores, mujeres y varones, al servicio de 100.000 niños y jóvenes en el mundo. Me acerco a los 80 años y estoy al fin de mis días como otros comienzan su jornada con proyectos, ánimos, sonrisa y una fe llena de esperanza que nunca me dejó. Es como si percibiera toda mi obra en el mirar de mis hermanos. Me gustaría acompañarlos más y lo más lejos posible por las carreteras del mundo de un tiempo que ya no es mío. El proyecto soñado por Juan María de la Mené sigue vivo. Continúa realizándose por todas partes en el mundo. por educadores, mujeres y varones apasionados por los niños, en particular por los más débiles y los más desfavorecidos. Mujeres y hombres ricos en humanidad, atentos a las llamadas, testigos de vida y de esperanza, abiertos a lo trascendente. A la vez sacerdote, fundador, educador, pionero y hombre de acción, Juan María de la Mené no abandonó nunca. Para él, un obstáculo no fue nunca un freno. Durante toda la vida, con otros hombres habitados por la misma pasión y la misma generosidad, buscó cómo salvar a los niños y los jóvenes, cómo ayudarles a crecer en todas las dimensiones y cómo darles las herramientas que les permitieran ser a la vez ciudadanos capaces de hacer un mundo mejor. hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas, es la hora de despertar. Ese mundo les necesita. Van a levantarse y caminar con nueva energía. anímense unos a otros y siembren mucho, mucho. simplemente serían